De Boedo a País, Crónicas Poéticas, La Columna de José Mushnick. Y nos vamos primero a París a saludar a José Mushnick. ¿Cómo le va, José? ¿Cómo anda? ¿Cómo dice? ¿Cómo le va, don Picone? Bien. ¿Y por qué por un día no me la saluda primero a Romina, sino después yo me confundo, me apuro? Usted no se apure ni se confunda. Nosotros lo saludamos a usted porque es el fundador de, entre otras cosas, del programa. Y después del espacio. Sí, acá tenemos una línea fundadora acá también. Claro. Nuestro homenaje para muchos. Claro. Y es un reconocimiento. Pero nunca dejamos de saludar a la querida compañera que es, a ver, la que, voy a decir una cosa tan rara y vieja, nos engalana. Con su presencia. Romina Funes, porque todos nosotros somos feos, viejos. Pero bueno, Romina, además de ser bella, es muy bella con las cosas que nos trae. Buenos días, Romina Funes. ¿Cómo le va? Muy buenos días, mis queridos compañeros. En su fealdad, en su vejez. ¿Cómo están hoy? Muy bien, contentos, contentos. Pero siempre con José tenemos que, hay que ir para adelante, José. Vos sos el primero que saludo y vamos a seguir así siempre. A no ser que se enoje Romina y diga, no, quiero saludar yo. No, no, sigamos así. Hoy se conectamos. Digamos, pensábamos con Romina que este tema, urgencia poética, usted está de acuerdo, espero, Picón, Federico García Blanca, que es una urgencia poética. Ahora, ¿por qué urgencia poética? Porque bueno, hay una crisis generalizada, viste, en todos los planos, medioambiental, político, sanitario, económico. Bueno, y en estos contextos de crisis no es casual que surjan, digamos, todas estas, digamos, erupciones complotistas, algunos dicen fascistas, que, bueno, nombres diversos, pero que en general tratan de, son respuestas de, a esta, la historia muestra, ¿no? Que en estos contextos de crisis, en estas erupciones, que son peligrosas, y entonces, urgencia poética, porque la poesía, acá estamos cantando al amor contra los heraldos del odio, digamos, vamos a ser, es sencillo esto, ¿no? No es tan complicado. Es un, y poesía, porque la poesía, por urgencia poética, porque la poesía tiene que ver con la médula de la vida, ¿no? La poesía nos lleva a la vida. Una cosa es el poema, digamos, vamos a hacer una especie de pedagogía, ¿verdad? El poema trata de rescatar la poesía de la vida en unas palabras, trata de poner emociones en un poema, en un texto, pero nunca alcanzamos realmente a traducir la poesía de la vida en un texto que es el poema, ¿no? Hay poemas mejores, poemas peores, poemas que llegan a tener 80, 90% de poesía, poemas más desgrasados, menos desgrasados, pero acá lo que tratamos es de llevar la poesía a la vida, y por eso es urgencia poética. Porque además de esta necesidad de cantarle el amor, es un tema de que tenemos que rescatar este lenguaje y acercar las palabras a la verdad. En un momento en el cual, es otra misión de los poetas, llamarle así, acercarnos a la belleza y a la verdad, ¿viste? Por acá no se hablan de las cosas fundamentales. Y bueno, la verdad es importante. En un mundo en el cual todo está fagocitado por emojis, fake news y todas estas cuestiones, tratemos de rescatar la verdad. Por eso hacemos este poema, este poema en misión, esta emisión, lo que llamamos con Romina, ¿cómo le decíamos? Una anarquía poética creativa, que no nos preparamos los programas, pero la gente piensa que sí, que está todo tan preparado, preparado. Porque parece que sí, ¿no? Que lo preparamos con detalle. Así que yo ahora la voy a dejar a Romina, que seguro ya iba con este pelotazo a la olla, que va a entrar y va a patear al arco y va a ver los lindos goles poéticos que pone. A ver, Romina. A veces, usted me deja sin palabras, Moshnik, le digo que a pocas personas le ocurre. Usted a veces lo logra, gracias por esa introducción tan contundente, ¿no? Todo lo que dijo exprés. Fue como una cuestión así. Entonces, vamos directamente a esa parte vital que usted hace referencia. Vamos a la médula de la poesía. Yo le traje primero así para empezar, y porque no sé usted cuánto improvisa, pero yo busco. Yo busco. Busco poetas que le gusten a usted. Mire este, César Vallejo. Yo sé que es uno de sus favoritos. Ah, ¿sí? Cuando yo le leo, hoy esto va a ser como, ¿sabe qué? Vamos a hacer nuestra propia revolución así, va a ser como una especie de lectura amorosa, toda para usted hoy, Moshnik, y para Ilín, que no la saludamos todavía. César Vallejo, ¿no? Nuestro gran autor peruano. Se llama Massa. Al fin de la batalla, y muerto ya el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitieronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él, veinte, cien, mil, quinientos mil, clamando, tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común, y le dijo, quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorpórese lentamente. Perdón, incorporóse, porque este poema tiene sus años. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre y echose a andar. Masa se llama. Acá que estamos rogando por esa masa crítica. Se le puso la piel de gallina, don Picó, le vio que final impresionante. Muy bueno, muy bueno. Y, bueno, no, 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 sigan ustedes, sigan ustedes, porque si no empiezo con mis interpretaciones y después no debíamos. El programa de ustedes. Pero después de esta exégesis de la poesía mundial, continental y acuática que hizo Mushnik, Néstor, usted puede opinar, pero hacer cualquier interpretación. No, 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 vamos adelante. Porque, pero quiero, a ver, no quisiera pelearme con Muni. ¿Por qué se van a pelear? Pero se preparan los programas, José. Nosotros, digo, algunas personas pueden creer que no se preparan y que nosotros venimos y decimos cualquier cosa. A veces decimos, no cualquier cosa, sino que ocupamos un espacio, como hice hace un rato, esperando que saliera Mempo. Se improvisa, que no es lo mismo. Se improvisa, pero no es que no se prepara. Y en este tema de ustedes, de Crónicas Poéticas, es brillante porque nos sorprenden ustedes, pero también nosotros en la preparación. Hay días que los domingos o los sábados, José Muni me dice, el martes vamos a ir con tal cosa. Quiere decir que hay todo un trabajo de elaboración, de pensamiento, porque no se pueden dar estas peleas con semejantes enemigos, como bien lo contó Musnick, sin prepararse. Entonces, tal vez no esté todo guionado. Nos damos un margen de libertad. No, pero la libertad no va en contra de prepararse para ser libre. Libertad con poesía y sin carajo, ya aclaremos. Muy bien, ahí estamos. Bueno. Fija, fija, Romina, dale que me gustó. Me gustó. Nos vamos para Cuba. Bueno. Yo me dieron que siempre voy para Cuba. Es una poeta, Reina María Rodríguez. Ya la hemos traído. Es una gran poeta cubana. Manzanas de California. Una manzana de California cuesta 30 centavos. Una pequeña manzana, llegada al puerto de contrabando, cabe en un puño. Se la doy a mi hija. Es dulce, pero a la vez ácida. Como toda manzana verdadera, cuesta un sabor. Los jóvenes comerán otras cosas con imprudencia. La manzana que no pruebo, que no probaré sin arrepentimientos. Me fue negada entonces. El convenio se cierra con ajenos. Se entrega por una manzana un corazón. Hacen las paces con manzanas ajenas. ¿Quién nos quita tantos años de necesidades y dolor? Manzanas extraviadas en la memoria supuran tuétanos verdes. Cavidad por cavidad, esa semilla en la boca sabe a tierra corrupta, a desesperación. Árbol de la manzana prohibida, aquella vez y preferida hoy. Dice, das frutos pobres. Sin la manzana viva en la cesta, con la normalidad de masticar un don, ¿cuánto costamos ahora? Sin remedios contra esta enfermedad política de comer cuando no sea permitido. Aprieto la manzana contra el puño y se la llevo a ella para que no sea como yo. Reina María Rodríguez. Enfermedad política de comer. Tal vez para... Yo no busqué mucho, pero tengo algunos poemas por ahí escritos. Y tenía una almanaque que hice para el año 2000. No sé si alguna vez les hablé de esta historia. No, cuéntela, cuéntela. Y acá se lo puedo mostrar, mirá, las almas que los autores, los oyentes no lo vean. Pero para que vean, por más de ustedes que no es... Mirá, ¿lo ven esto? Ajá, calendario poético. El primer año 2000, porque estaba, viste, la cosa tan mal. Y me decía lo mismo que ahora, ¿no? Que hay una urgencia poética en esa época que había, viste. Y para tratar de acercar las palabras a la verdad y tratar de formular preguntas. Preguntas que cuestionen. Ustedes me dirán después si esto sirve para algo. Estas preguntas que contiene este poema. Que se llama Preguntas del atardecer. Y dice lo siguiente. Claro, porque el mundo está lleno de gente que poseen verdades, ¿no? Que están llenos de poseedores de verdades, ¿no? Todo el mundo tiene la precisa. Yo, lo que tengo, más preguntas que verdades. Por eso, les digo esto. A ver si ustedes me pueden contestar alguna de las preguntas que están en este poema. Abierto a concurso a los oyentes. Preguntas del atardecer. Dios mío, ¿por qué corren? ¿Por qué se empujan? ¿Por qué se matan? ¿Para pasar primero? ¿Por dónde pasar primero? ¿Cuál abertura? ¿Cuál túnel? ¿Cuál ilusión? Dios mío, ¿por qué se hunden los dedos en la frente? ¿Por qué se sacan el aire a miradas? ¿Por qué se abren los vientres a verdades? ¿Por qué se titulan a golpe de progreso? Hermanos, ¿a dónde vais? ¿Alcanzáis a ver más allá de las narices? ¿Conocéis los cielos detrás de esa niebla? ¿O el gusto de la sangre entre el musgo de las piedras? Hermanos, ya inventaste el último modelo. Ya exploraste los anillos de Saturno. Y el secreto de la herencia en ínfimos cromosomas. Entonces, ¿para qué seguir corriendo? ¿Para qué seguir matando? ¿Para qué seguir empujando? Yo sé que nunca hubo paz en esta especie. Yo sé que no tengo mucho que ofreceros. Sí, salvo al borde de esta roca para convocar la calma. Para seguir el sol en su eterna despedida. Recoger la luz que queda entre las aguas. Beber en el cielo las últimas copas del día. Respirar las promesas más suaves de la noche. Hermanos, yo sé que no tengo mucho que ofreceros. Pero tal vez el atardecer, el borde de esta roca y esta hoja seca, os ayuden a comprender que no hay por qué correr, que no hay por qué empujar, que no hay por qué matarse. Esta hoja seca que cae, vive y suelta marras, confiándose a las olas, sin saber si llegará hasta el alba, hasta el violáceo o hasta el turquesa, antes de hundirse en la memoria del mar. Ay, no sé. Usted hizo preguntas. Yo pensaba... Eso es de 2001, José. Eso es del 2001. No, de antes. De antes. No puede estar en el calendario del 2000. Eso es de 1998, 1999. ¿Sabes que en esa época no había smartphone, no había celular con internet? No, claro. O sea, solo había teléfonos celulares con los cuales uno se podía comunicar, llamar por teléfono sin necesidad del cable. Yo pensaba, mientras iba escuchando toda la poesía, digo, ¿y ahora? ¿A dónde van? Que se la pasan leyendo pelotudeces todo el día en el WhatsApp. O sea, digo, ya no corren. Pero están... Yo me asombra el uso del WhatsApp y del smartphone, que es distinto al celular, no lo voy a explicar ahora, ni menos a ustedes. Dice, lee esto que es importante, dice uno, a las 9 de la mañana. A las 10 otro, lee otra cosa. Si uno se lee todo lo que le recomiendan los amigos, no piensa nunca más nada. Y tampoco ejercita... Por eso la poesía nos libera de esto, carajo. Adelante, ustedes. ¿Con qué querés seguir, Romina? ¿Querés con algo de lo que tenemos acá que nos mandaste? Quizás podemos cerrar con la canción, ¿no? Porque siempre mandamos muchas cosas y después no nos alcanza el tiempo. Ya la dejamos para el final, así que vos seguí como quieras. Porque sabés que, escuchando acá a los compañeros, encontré un poema que me parece que dialoga también, ¿no? Estas cosas de... Hablan de estos dispositivos de la modernidad tan modernos. Y... Y acá habla también un poco de eso. Y de cosas mucho más bien. La Tierra es un satélite de la luna. Es un poema de José Leonel Rugama. Es un poeta nicaragüense. Yo siempre traigo la viayala, todo lo que pueda. Perfecto. Dice... El poema es viejo. Viejo, viejo, este señor... Murió en el 70. Dice... El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. El Apolo 3 costó más que el Apolo 2. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. El Apolo 4 costó más que el Apolo 3 El Apolo 3 costó más que el Apolo 2 El Apolo 2 costó más que el Apolo 1 El Apolo 1 costó bastante El Apolo costó un montón Pero no se sintió que los astronautas eran protestantes Y desde la luna leyeron la Biblia Maravillando y alegrando a todos los cristianos Y a la venida del Papa Paulo VI Que les dio la bendición El Apolo 9 costó más que todos juntos Junto con el Apolo 1 Que costó bastante Los bisabuelos de la gente de Acualinca Tenían menos hambre que los abuelos Los bisabuelos se murieron de hambre Los abuelos de la gente de Acualinca Tenían menos hambre que los padres Los abuelos murieron de hambre Los padres de la gente de Acualinca Tenían menos hambre que los hijos de la gente de allí Los padres se murieron de hambre La gente de Acualinca De Acualinca, perdón Tiene menos hambre que los hijos de la gente de allí Los hijos de la gente de Acualinca No nacen por hambre Y tienen hambre de nacer para morirse de hambre Bienaventurados los pobres Porque de ellos será la luna Muy lindo, lindo Muy bueno Pero sigan, ¿eh? Yo no quiero intervenir hoy No, quiero escuchar poemas Le hicimos una revuelta Que no hay como enganchar acá a un hilo conductor Esto es una maravilla No Tiene otro de esos poemas Un poco así blasfematorios Tengo uno acá que en una época Estaba en un congreso De eso que se habla del recalentamiento climático Y todas las cosas que suceden en el mundo Y yo me cansé de tanto discurso Y tantas ecuaciones en la pizarra Salí y escribí esto Y dice lo siguiente Se llama congreso El poema Es una confesión Lo leo acá en medio privado Que está publicado Pero no se lo digan a nadie Señores doctores Esto huele a encerrado Huele a ciencia mustia Huele a puertas putrefales Puertas Puertas en hileras Y a un muro ciego Puertas Que no abrirán Como dominó derrumbado Por un beso más leve Todavía está Maravilloso El mundo todavía está Salid de la sala Antes que se hunda Con sus fórmulas Sus gráficas Sus razones a plomo Venid El mundo todavía existe En eterno instante Día y noche Como dioses amantes Noche y nubes Ordenando un nuevo cielo Cielo y profundidad En el mirar de un niño Que da razón de ser al universo Reconozco No es fácil contemplar el mundo Se derramó la estupidez Y es difícil limpiarla La mediocridad va diluyendo El sabor de la lluvia Se engrasaron las palabras Y hablamos a borbotones Por favor Dejad el progreso En reposo Antes de que sea tarde Todavía Hay cerros rezando Por un ave inconclusa Todavía Hay labios que traen Semillas en los besos Todavía Hay naves flotando Sobre un resplandor rosado Por favor Vengan ya Después Tal vez sea demasiado tarde No más naves Recordando mares No más cerros Recordando mares No más labios No más Después Los dioses amantes Partirán hacia la niebla Se sumarán paso a paso Y ya no habrá ecuaciones Para explicarlo Gracias José Muchas gracias Un poema nihilista Ese es suyo Este es mío Pero si tienes Se lo regalo Las preguntas También eran suyas Sí, sí, sí Después dice Que no se prepara No Se prepara Este señor Se prepara Se prepara Y fíjate vos Fíjense ustedes Que yo en esa media hora O veinte minutos anteriores Hice un montón de De cuestiones Que tenían que ver Con el momento Político Económico Que vive el mundo Hoy Las cosas que se dijeron En Brasil En el G20 Esto que se puede atacar Desde Ucrania A Rusia Y que Rusia Se va Ya se confirmaron Que se enviaron Los primeros misiles Norteamericanos A Ucrania Desde Ucrania Y entonces Está respondiendo Mushnik A eso Que yo planteaba No como interrogante Sino como una Como una cosa Que me asombraba De que hoy Va a jugar Argentina A la noche Que los medios De comunicación Sino hablando Pavada Este Y Y La respuesta Es honesta A mí me Me agrada Y me Me compensa Después de Los pensamientos Eso Poder escuchar Esto Estos alertas Que salen Con palabras De la poesía Es así Por eso Valoro mucho Este espacio Del Es el G2 De crónica Poética Somos un G2 El G2 No 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 Pero el mundo Está re Locazo Y encima Sin palabras Hacen Pavadas Un presidente De Estados Unidos Que se pierde En un bosque En Brasil Hay cosas Inauditas Y las quieren Después las conforman Con una noticia Que la convierte En no sé qué Sigamos con la poesía Romina Una más Sigamos con la poesía Y sigamos Haciendo comunidad Y profundizando En conocernos En Que no se nos escape Mirarnos a los ojos Que no se nos escapen Los momentos Como vos decías Con el Whatsapp Que podamos pensar Que podamos unirnos Hablando de eso En nuestra comunidad Siempre tenemos A una oyente Fiel Sanchito Sanchito es una persona Pullida Ella está en su silla De ruedas Y odia Y ama al mundo Con la misma intensidad Y nos mandó Dos poemas Que a mí me parece Que cerrarían hermoso Este programa hoy Que uno es de Guatanave Bueno Que ahora es sobre la libertad Lo van a escuchar Y después Otro sobre los espejos Y ahí quedémonos pensando Hasta que nos volvamos A reencontrar Sin contestar Tanto Whatsapp Ahí está Ponemos los dos poemas Y cerramos con el tema musical Y cerramos con el tema musical Y ya nos vamos Así que Le mandamos Le mandamos un abrazo fuerte Y gracias Gracias Chanchito Cerca de la libertad De José Guatanave Esta mañana A liberar A liberar este pájaro A devolverle Su derecho De morir Sobre el viento Me van a pedir razones Sentiré la obligación De hablar acerca De la libertad Pero mi familia Que es muy lógica Irá Que afuera solo Con el viento A ver Que hago Juego de espejos Marisa Wagner Cuando se toca fondo Y se mastica el polvo Te das cuenta Aprendés Que aún no lo has perdido todo Que hay más para perder Que el fondo En realidad No tiene fondo Que aún se puede descender Y descender Se piensa Que ya no se puede Estar más solo Sin embargo Sí se puede Hay más soledad Te lo aseguro Pero un día Un día cualquiera Se te da por mirarte En el espejo No abundan los espejos En el manicomio Por razones obvias Se me ha dicho No importa El espejo del que hablo Está en otro lado Adentro Y te das cuenta Por ejemplo Que tenés Dos piernas Te las mirás Las sometes a prueba Y te vas a dar Una vuelta Por el parque Del hospicio Y te cruzás Entonces Con otro espejo Que deambula Más valioso Y fidedigno Y acá es La revelación ¿Qué voy a estar sola? Si somos Mil setenta locos Acá adentro Y cuando nos juntamos Los espejos Uno le da coraje A otro Y resistimos La subestimación La discriminación Los abandonos Pero bueno Estas ya No son cosas de locos Presenta